Ayer en la Casa de los Famosos se vivió una de las peleas más fuertes hasta el momento entre Omar Murillo y Karen Sevillano. Independientemente del motivo de la pelea, les cuento que salió a relucir un aspecto bastante negativo de Omar Murillo. Aunque la pelea ni siquiera tenía que ver con él y las chicas del infierno solamente estaban hablando entre ellas sobre la equidad en la comida, porque el equipo cielo parece que le dio envidia que ellos ganaran el premio y ni cortos ni perezosos se le comieron la comida y además de eso sin medirla. Lo cierto es que Omar Sevillano dijo unas palabras que deja muy en claro, que él realmente lo que tiene es cierta envidia hacia Karen Sevillano, porque cómo le va a decir supuestamente, tú no estás aquí con tu celular, quién fue primero sábado que domingo, y diciéndole que se cree la reina de las redes, ahí se ve que le tiene envidia a Karen por el éxito que ha tenido en las redes sociales. Porque mientras Karen simplemente le hablaba del tema que ellos estaban hablando de la comida, de la equidad, de ser justos, Omar salió a relucir muchos aspectos negativos de él y enloqueciendo verdaderamente hacia Karen, ha demostrado que tiene envidia del éxito que ha tenido ella cuando le dice primero fue sábado que domingo, que aquí no estás con tu celular, realmente muestra cómo se sintiera envidia de lo bien que le ha ido a Karen Sevillano y que él no ha sido el único que puede estar, además actualmente Karen está mandando la parada en la casa de los famosos y Omar ya se le está cayendo pues digamos que el cariño de sus compañeros, porque ya todos han notado que es fastidioso, no los deja dormir, siempre quiere llamar la atención. ¿Qué opinan ustedes?